Un joven de 27 años está entre la vida y la muerte después de caer de un bus en marcha cuando venía del balneario La Boquita de un paseo familiar. Más detalles con el Baileana Molina. El peligro ya estaba advertido por algunos pasajeros que viajaban en este bus. Un viaje familiar se convirtió en tragedia. Son unas 40 personas que viajaban de La Boquita hacia el municipio de La Concha. Pero en el kilómetro 38 entra al Beneficio del Carmen, entre el diriambilas esquina. La puerta trasera de este bus se abrió cayendo boca abajo en el pavimento el joven Darwin José Cerda, de 27 años. No, hombre, ¿cómo haces? No hay de noche que se atrapó la puerta ahí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Sí, veníamos en el bus, un viaje del Santiago de La Concha, y fuimos allá a La Boquita. Ya veníamos de regreso, pero veníamos con ese problema de esa puerta, ¿me entiendes? De esa puerta que se quiere abrir, no se quiere abrir. Y la verdad, la verdad, sí, los muchachos veníamos tomados, ¿me entiendes? Veníamos molestos, fregando y toda la onda, ¿me entiendes? Pero nosotros, supuestamente, porque el bus viene con toda la seguridad, ¿me entiendes? Y cuando aquí, exactamente aquí, la puerta trasera del bus se abrió, ¿me entiendes? Entonces el muchacho viene aquí, confiado, y él se fue, fue que cayó, así, así. El conductor del bus no se enteró de la tragedia, pero el grupo que venía al fondo dio aviso hasta que se detuvo a 300 metros. Ellos saben perfectamente que yo no tuve nada de culpa, pues, porque es lo manejado. Usted sabe que, o sea, venimos de disfrutar y algo que pase así, y ahí, uno nunca espera eso. Para esta familia que habita en el barrio Santiago del municipio de La Concha, la celebración de inicio de año tuvo un desenlace triste, pues el joven se debate entre la vida y la muerte en el hospital Enin Fonseca, mientras las risas, bromas y alcohol de por medio que venía el grupo de Darwin hoy lamentan, porque se arriesgaron demasiado en viajar en esta unidad, que no prestaba la seguridad suficiente para sus 40 pasajeros. Sin embargo, los agentes de tránsito de Ginotepe trasladaron al conductor del bus para que responda por lo sucedido. Con imágenes de José Luis García, el Vaniliana Molina, Acción 10.